Muy buenas, hoy os traigo un vídeo un poco diferente con mi sensual voz y es de un unboxing del paquete que me acaba de llegar que es un volante para jugar a juegos de conducción y un teclado. Este es el teclado mecánico, este es el que tenía antes, me lo cargué de una opción que le di así, jugando el CSGO me parece y lo que es la barra no funciona bien. Y este es el volante, primero voy a abrir el teclado con las manos, cuchillón ¿no? Que sea un huevo. Voy a conectar a ver como se ve. En el vídeo parece ser que está parpadeando, no sé por qué parpadea, pero en físico lo que es, viéndolo en físico, no parpadea. Ya está, ahí tienen colorines. Estos son los pedales, no parecen muy allá. Pero bueno, por 30 euros... Ya que está el volante. ¡Gracias! 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 People live in those houses! ¡Watch out! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hey Warren, pilot screen. Call it when you're ready to drop. Righto, there's the finish line. Cut me loose. Hey Danny, your route is set to the area where you'll be able to find the driver tar. In 400 meters, turn left. I am here to tell you that Horizon has landed in Australia. Speaking of landings, did anyone else just see that? Oh, you know, just an army helicopter racing a buggy through the forest with a jeep swinging underneath it. No big deal here in Horizon. You know what? I got a good feeling about Australia already. And hey, speaking of good feelings. Oh, you need a stage. I'm just waiting to, should you, should you. Oh, you know, just a secret. Seis put a season as you. Oh, you can and say. 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 I can't say. Oh, you can and say. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!